Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te lo podría mirar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ay amor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te lo podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Conte el amor de tu vida Toda a ti Para siempre No eres el amor de tu vida Para siempre Luna